Amiguísimo. Oye, ¿en serio? ¿Usted no me sirvió tinto? ¿Yo sabrán que voy a caer en cuenta? Pues lo damento. Yo me tomo mi café. Si se dan cuenta, a mí no me sirvió tinto. Bueno, toma un poquitico. Qué pichurria eres. Bueno, amigos, Chabelita se confiesa, pero ahora con el padre severo. Creo que con el padre severo nunca... Ay, nada más me encontré negro a esta hora. Uy, ¿quieres un negro a esta hora? Bueno... Un tinto negro. Por eso me refiero yo. Bueno, amigos, Chabelita se confiesa, pero ahora con el padre severo. Con el padre severo nunca hemos reaccionado. Con el padre severo. No estoy pensando nada mal lo de Chabelita. Estás un triste, Revolutionator. No, porque lo del tinto lo dijiste tú. Yo dije que el padre severo. Eso fue todo. Seguro Snake. Bueno, hagámoslo. No, muchachos, vamos a ver. Oigan, nunca lo habíamos visto con el padre severo y es en serio. ¡Go! Ya no aguanto los cuanetes. Los cuanetes. ¿Mi padre severo? Está ocupado, hija. ¿Te puedo ayudar en algo? O sea, no sabe quién es ella. Va a correr grave peligro de ir a morar al más profundo de los infiernos, al noveno. O sea, hasta mero abajo. Pero eso son pecados, pecados, padre. Bueno, en ese caso, ¿sabe más de la policía? Sí, pecado concebido. Abre tu corazón, hija. No te ocurre. Pues es que ayer me encontraba arreglando mi casa. Cuando se presentó un emisario de los principados y potestades de las nieblas. O sea, Virgilio Ordoñez. ¿Y qué le creen que me dijo mientras posaba su mirada gárula sobre mi cuerpo? ¿Qué cosa te dijo, hija? Chabela. ¿A ti cómo te gusta más, blandito o durote? ¿Y a qué cosa se refería, Virgilito? Ay, padre, pues ¿qué va a hacer? Pues al instrumento que a los hombres les gusten arreglar. Para demostrar su virilidad a las mujeres y tener más... Esas cosas buenas, señorita. Yo le dije que la de mi difunto esposo estaba suavecita, atriciopelada y que se deslizaba sabroso. Y yo le dije que luego hasta me la ponía en la cara y me la... Este padre resultó más agresivo que el... Para mí es más, 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 más que el padre Héctor y el padre... Más bravo. Y el padre Otero. La cara de mandarse de un viajado. Semejante tiestazo que le dio. Pero por... 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 Por descarriado, oveja descarriada, como se puede decir. ¿Cuál lo voy a decir? No, cuál. Que el atorzopelado en la cara. ¿Qué es eso? No, porque es que no sabemos de qué está hablando. Ay, Dios mío. Del atorzopelado. Sí. ¿Cuál le se hacía ocurrir? Si todavía lo preguntas, Salomé de Quinta, Dalí de la Tercer Mundista. No, no necesito de detalles. Sabrán, ¿qué pasó después? ¿Qué te dice? Chávela, toca este, chávela. Mira, no solo está largo y grueso. Si no más, no suelta pelo. Le va a volver a dar, le va a volver a dar. Es una es confesión, es presunción. Es que no importa si suelta pelos o no, que el atorzopelado sea. Aterciopelado. ¿Qué es eso? ¿Una chaqueta? ¿Alguna vaina? Por favor. ¿Una chaqueta? ¿A lo mexicano? Pues me dijo, agarralo, chabelás. Con este te vas a dar busti de volada. ¡Jesucristo, reventar! Y te garantizo que a la hora de sacarlo no va a chorrear. ¿Le va a volver a dar? Que no me preguntes por qué. ¡Y esa vez te petate! Pero tú, como observadora de los diez mandamientos, ¿no le agarraste eso? Lo agarró. Claro, hay un atorzopelado. ¿Y que chorrea? Y que no chorrea. Al especial, una atorzopelado especial. Yo me refiero a una chaqueta, a lo que aquí en Colombia se conoce de chaqueta. Es chamarra, el saco, el no sé. ¿Dónde están? No, no, en la chaqueta de ustedes. Increíble. ¿Qué tal sabe? ¿Y el padre? El padre no se enoja. Pues es que yo quería terminar pronto. Porque con mi difunto esposo me tardaba días y días. Le va a volver a dar. Le va a volver a dar. Y el padre. ¿Te ves que tú eres tú? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El padre. El padre se desliza y nos echó re. ¿Eh? Es una brocha de mi difunto esposo. Apoyó en esta terciopeladita. Pero de verdad, los pegados a la pared. ¿Y? ¿Pare de la congregación? ¿Pues has estado hablando de un rodillo de pintar? ¿Eh? ¿Para? Pues usted que me entendió. Nada. Nada. No te entendí. ¿Sí? Nada. Yo tampoco. Con un rodillo no es pecado. Ah, no, padre. Qué bueno. ¿Por qué? Y la claridad de sus amigas. Es usted otro pintome de la santidad. Otro pintome. Otra luz en el camino, padre. ¿Qué pintome ni qué ocho cargos? Y si no te largas, vas a ver la luz. Pero al final del túnel. ¡Vájate de ti! ¡Vájate de ti! el padre re violento de razón solamente el padre severo un solo vídeo reducción de la mente de que paremos espectacular yo que pido cambio inmediato y te gustó te gustaría tener una así esponjocito pues la verdad es que si a terciopelado que no chorré muy buen vídeo de hecho hemos reaccionado al padre teo fue padre que le daba con la biblia no sé me alcancé de pronto como a sentir que lo he visto no el padre sino al actor pero no sé quién es claro pero muy bueno muy me encantó y llamas que éste si yo sobre el super doble sentido no claro es difícil o sea porque hay momentos en que usted dice agua yo sé que están las tal cosa pero acá era difícil buscar que era que no chorreara que era grande que era esponjocito a terciopeladito en la cara y que no chorreaba era difícil pero lo encontramos el rodillo el infalible rodillo amigos gracias se les quiere un montón de la gente chicos a los comentarios ya vamos a un próximo vídeo chavísimos chavos